Comentarios van y vienen, seguimos a diario sin que nos frenen, mi visión al calvario se mantiene, digan lo contrario, no me detienen, digan lo contrario, no me detienen, digan lo contrario, no me detienen, digan lo contrario, no me detienen. A mi tu no me hables de eso, a mi tu no me hables de eso, a mi tu no me hables. Mucho tiempo Salmista López estuvo encerrado, escribiendo en su cuarto fajao y fajao, dos discos que lo obligaron a estar más enfocado, muchos picharon, salió práctico y ahora están asombrados. Wow, mira que coincidencia, subiendo no los vi, todos brillaron por su ausencia, agradecido porque trabajé mi persistencia, ahora llaman porque saben que somos tendencia. Siempre ser así por eso no preocupa, todo lo que viví aprendí a verlos dos con lupa, estar solo para mi a ver si a mi me asusta, pero en mi soledad conecté con quien mi vida ajusta. Me disfruto por mi atestigua, porque tu opinión para mi es ambigua, no sabes de mi pues entonces averigua, pues yo solo sigo esa paz que mi vida pasigua. A mi tu no me hables de eso, a mi tu no me hables de eso, a mi tu no me hables de eso. A mi tu no me hables de eso, a mi tu no me hables de eso, a mi tu no me hables de eso. Vino la duda, pero por encima le pasé, querían que yo me cayera, pero con el resultado fue que yo los callé. Dependo de él, por eso es que nunca fallé, porque mis fracasos flacaron mis brazos, pero como siempre su amor fue que me levanté. Para ellos suena raro, porque el precio fue caro y no entienden el compromiso de este llamado hermano. Y si, quizás yo me he tardado, pero vale la pena la espera, pa' lo que hemos preparado y suena. No cuestiones nuestro éxito, mejor disfruta el propósito. Es a propósito lógico inédito, para imperfectos pretéritos, para parásitos tenemos médicos y eso es bono. No sigo a nadie solo, solo sigo a Cristo, de fe me visto porque me visto en guerra sin visto. A nadie complazco, a todos complico, pues en un tema hablamos lo que ustedes hablan en un disco. En ti me lo barajas, jaja. A mí tú no me hables de eso. Yeah, tú no me hables, tú no me hables. A mí tú no me hables de eso. Si me enfocado, aquí está a mi lado, aquí está a mi lado. A mí tú no me hables de eso. Yeah, no tenemos que estar escuchando cosas contrarias al propósito. A mí tú no me hables de eso. Siempre enfocado en el propósito, siempre enfocado en la mesa. Yeah, a mí tú no me hables. Dime, bro. A mí tú no me hables de eso. A mí tú no me hables de eso. Amén.